Tenemos parámetros de laboratorio que los podemos incluir en lo que llamamos el perfil del hierro. Para ello medimos la ferremia, la ferremia es el hierro que circula en sangre y los valores que debemos tener dentro de lo normal serían entre 50 y 150 microgramos por decilitro. La transferencia es la proteína que transporta el hierro en el plasma y cuando la medimos como proteína, sus valores oscilan entre 200 y 400 miligramos por decilitro. Cobra importancia el porcentaje de saturación que tiene la transferrina, ya que la transferrina está llevando el hierro hasta los distintos tejidos y de esa manera representa el hierro disponible, es decir, el hierro que está en plasma es el hierro al que yo puedo acceder. Si no lo tengo vehiculizado en plasma es un hierro que no existiría para poder ser aprovechado. Finalmente la ferritina es la que mide realmente o refleja el depósito de hierro que hay en la médula ósea. La ferritina normalmente oscila entre 60 y 300 nanogramos por mililitro y definimos deficiencia de hierro cuando no hay condiciones inflamatorias con un valor de ferritina menor a 30 nanogramos por mililitro y en condiciones inflamatorias con una ferritina menor a 100. Sin embargo la ferritina es un valor que deberemos aprender a interpretar porque como es un reactante de fase aguda puede estar falsamente aumentada en estados inflamatorios y en ese momento ya deja de representar el depósito de hierro del cuerpo.